Aquí te traemos a otra de tus estrellas favoritas, Onda Grupera TV. ¿Qué tal amigos de Onda Grupera TV? Es un verdadero placer saludarlos acá desde el bello municipio de Metepec, México. Y miren nada más con quién estoy acompañado, una guapa, talentosa y gran artista, Viri Sandoval, bienvenida a Onda Grupera TV. Muchas gracias, muchas gracias por el halago. Oye, Viri, pues vamos a platicar, vamos a cantar poquito acapella para la gente que te sigue aquí en Estados Unidos y vamos a conocer un poco más de tu vida. ¿Qué te parece? ¿De dónde eres tú originaria? Mi familia es del estado de Guerrero. Yo siempre digo yo soy de Guerrero. Yo soy... Soy de Guerrero, señor. ¿Dónde dice la canción, no? Sí, este, me tocó nacer en otro lado, pero soy de Guerrero. Yo nací en la Florida, en Estados Unidos y regresamos aquí para México. Estuvimos unos años, como hasta mis 5 o 6 años y después nos volvimos a ir para Estados Unidos. Mis papás son muy trabajadores, han trabajado toda su vida. Y la verdad, este, tocó pues estar allá, pero siempre nos inculcaron las raíces. Muy bien, Viri, ¿cuántos conforman tu familia? Somos puras mujeres, somos tres mujeres y un hombre. Cuatro y tus papás, obviamente. Sí. ¿En tu familia tienes antecedentes de cantantes, de músicos? Dice que sí, realmente nadie se había dedicado a la música de manera profesional, que de eso vivieran. Pero, desde mi abuelito, él y sus hermanos me cuentan, pues, todos mis tíos que en el rancho, pues, se sentaban, hacían ruedas y con los violines y con las guitarras y cantando versos. Entonces, ahí, como contestadas, que antes. Lo clásico de allá, ¿no? Exacto. Y, este, mi abuelo materno y mi abuelo paterno, los dos. Y, del lado de mi mamá, ahora mis tíos y sus hermanos y mi mamá, mi mamá, es muy penosa, pero, del lado de mi papá son bien desmadrosos. Y ellos son los que más han tenido la música en, pues, en su, en su, presente en su vida. Porque yo, desde chiquita, recuerdo que, cumpleaños de fulano, primo, ahí van todos mis tíos con sus guitarras. Y todos mis tíos siempre han mandado cosas intactas, que llévense el acordeón y siempre ha existido la música dentro del, dentro de la familia. ¿Por qué tú, Viri, y no tus hermanos se dedicaron a cantar? ¿O también cantan de repente? Sí, sí, sí. ¿O cuándo fue cuando tú dices, pues, a lo mejor como jugando lo haces, pero quiero hacerlo ya de una manera profesional? Sabemos que entraste a este programa de Tengo Talento e hiciste varias temporadas, pero antes de eso... No, no, yo no, yo nunca pensé estar así. Yo entré a Tengo Talento de accidente. Yo no sabía que era un programa de televisión. Nada más fuiste a audicionar. Lo que pasa es de que, regresando a la pregunta, todos mis hermanos tocan y, en realidad, yo canto desde los siete años en una agrupación localmente. Más familia. Fiestecitas. Y en esta agrupación que nos llamábamos Centellas de Guerrero. Ah, ok. Que creó mi papá en el momento que él tenía un grupo con sus hermanos y se separa el grupo de ellos. Y mi papá dice, no, pues, le tengo que enseñar a mis hijas para seguir en la música. Entonces mi papá nos empezó a enseñar, hicimos la agrupación, mi papá nos puso Centellas de Guerrero y tocábamos Centellas de Citas. Mi hermana, la mayor, ella canta, toca el acordeón, toca los teclados y yo no digo que toco en ningún instrumento porque le digo, lo que pasa es de que mi hermana siempre fue muy inteligente. Ella, una melodía te la sacaba en el teclado desde chiquita y yo creo que al fondo de mi corazón yo sabía que lo que a mí me gustaba era cantar. Entonces, a mí no me llamaba tanto la atención los instrumentos, pero hasta que un tío me dijo, Viri, si tú quieres ser cantante no puedes no saber ningún instrumento. Entonces ya pues me empecé a enfocar, a aprender, pero en realidad no soy tan buena como mis hermanos. Porque incluso mi hermanito, el más pequeño, tiene 13, 14. No recuerdo si ya cumplió los 14 o va a cumplir este año. Y él, este, él te saca, te escucha una canción y te la puede sacar en la acordeón, así. De volada. Sí, de volada. Del oído lo tiene. Sí. Mi hermanita por igual, ella toca el bajo, toca las guitarras, ellos están aprendiendo a tocar las guitarras. Mi hermana tiene 16. Y entonces siempre ha estado la música, pero yo no lo hice así al propósito, porque yo dije, oh, yo sí me voy a lanzar de cantante. No lo soñabas. No, no, realmente yo, mi hermana la mayor, con la que teníamos el grupo, se casa. Entonces, cuando se casa, se deshace el grupo, pues, en Telles de Guerrero. Y yo así de, ahora, ¿qué hago? Pues mi vida era la música, de la escuela a la casa, a ensayar. Ensayar. Cines de semana, tocadas, música. Entonces, cuando yo encuentro el programa de Tengo Talento, yo la verdad, mi televisión miraba mucho y donde yo vivo no sale el programa de Tengo Talento. Yo lo encontré por YouTube. Estaba mirando un video y al final, y en realidad lo miraba por Don Cheto, porque me gustaba Don Cheto. Y como relacionado Don Cheto con el programa, me gustaba verlo porque hacía esos chistes ahí. Esos comentarios. Sí, ¿verdad? Entonces, yo pensaba que era como un canal de YouTube. Ajá. ¿Qué dices? Pues voy a ver. Pues a ver que al final decía, audiciones cerca de tu ciudad. Ya que me meto en el bubo y le pongo, le puse así como decía ahí Estrella Media, audiciones. Pero yo ni siquiera sabía que era Estrella Media. En serio, para mí era la escuela. Y ensayar tu familia. Ensayar, ensayar. Todo lo que mi papá nos enseñaba. Y entonces, yo voy y dice, la más cercana era Orlando Otampa, parece. Y yo, mi papá andaba pues triste porque mi hermana se había casado. Ya se había desarmado. Supón. Entonces, yo con mi papá andaba triste, pues deprimido, que no hablaba. Y ahí yo como con miedito. Yo sabía que él andaba como que de malas. Y le digo, papá, quería ir a Orlando porque hay como unas audiciones creo de una radio o no sé. Es como una radio, en realidad, no sé qué es, pero es como que para que te vayas a cantar. Quiero ir. Ah, quería ir, quiero ir. Dice, pues luego vemos. Y las audiciones eran como que un sábado. Y el viernes en la noche que me dice, ¿y dónde mero es eso? Y como que... Ajá, lo clásico, los papás, ¿no? Y ya, 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 como que me preparé mi ropa. Ni siquiera había ensayado una canción ni nada. No tenía pista ni nada. Yo iba a agarrar una de YouTube. Ajá. En ese tiempo mi mamá estaba, escuche y escuche la canción de los Flyers. La versión de los Flyers de... No me hagas menos, no te me vayas. No me desprecies, no me hagas mal. Yo la escuchaba también por lo mismo, ¿no? Y ya mi mamá en el camino que me dice que cantara esa. Allá. Y en el camino empecé a buscar una pista y... Llegué allá, así como están las cámaras aquí, literal así fue. Y una usinita, puse mi... Tu pista, tu micrófono. Te dan el micrófono, te has parado y te dicen, y tu nombre, tu edad, de dónde, dónde vives y comienza la pista. Ajá, cantar. Entonces, ya, canté y me digo el chavo de la cámara, dice, Ok, muy bien, muchas gracias. Sí. Este, y les dije, ¿y luego? Dice, aproximadamente en 10 días, si te entra una llamada es porque pasaste a eliminatorias. Y si no, simplemente no llamamos. Entonces, yo me voy para mi casa, eso fue todo. Y recuerdo que mi abuelito apenas me había regalado un sombrero calentado. Y mi abuelito, mis dos abuelos, ellos, uno ya falleció, otro vive todavía, el que vive me regaló el sombrero. Y me dice, él no se quita el sombrero más que para entrar a la iglesia y comer. Y pues para bañarse, ¿verdad? Ajá. Y dormir. Sus raíces vienen de tierra caliente. Sí, entonces yo le digo a mi papá Chavo que yo quería un sombrero de esos. Y ya me mandó a hacer uno como de él, a mi medida. Y me lo mandó, porque en ese tiempo él no venía para Estados Unidos. Estaba allá en Guerrero. Entonces, ya me lo mandan y yo me lo pongo para todos lados también. Incluso luego me decían, ay, ¿quién acá se ve con su sombrero? Ay, no, yo quería andar con mi sombrero a todos lados. Cualquier baile donde yo iba. Y la verdad, en Estados Unidos, en la parte donde yo vivo, no es popular el sombrero calentano. Ajá, sí. Entonces, yo me lo ponía para todos lados. Y la dije, ay, sí, había gente que me decía, ¿de dónde compraste tu sombrero? ¿De dónde es ese sombrero? Y ya les explicaba. Tierra caliente. Entonces, yo me llevé el sombrero calentano por pura, como un amuleto. Ajá. Yo me lo puse por amuleto, ¿verdad? De la suerte. Jamás pensé que existía tanta gente de Tierra Caliente en Estados Unidos. No me imaginé, yo estaba un poquito más cerrada. Pues yo redes sociales no tuve hasta que después de Tengo Talento me hicieron mis redes. Me ayudaron a abrir redes sociales. Yo estaba completamente cerrada. Entonces, canto la canción y me llaman. Pero yo llegué y yo empecé a ver que nos grababan, que estudio y que ahorita vamos al estudio uno y después nos vamos a ir. ¿Y cómo? Ya después que veo que era un programa de televisión, yo estaba bien nerviosa. Y me mandaron un mensaje que dice, vente igual, vestida igual como venías ese día, con ese sombrero, con todo. Ok, y así me fui y llegaba gente de Fresno, de Santana, de ahí de Los Ángeles, de todos lados, a verme al estudio, participar, con cartelones. Gente de Tierra Caliente que se sentía, no me conocían. Porque yo jamás había cantado al público tanto así, ¿verdad? Tocaba nada más en el área donde yo vivía. Pero yo creo que la gente de Tierra Caliente, o dígame si me equivoco, es tan orgullosa de sus raíces en realidad. Y creo que de ahí vino ese apoyo y de ahí surgió todo, sin pensarlo, sin imaginarlo, sin... Ya después fue difícil el resto del camino, pero yo ni sabía en lo que me estaba metiendo. Fíjate, Viri, que muy interesante tu historia y lo que dices, o sea, es muy real. Lo he platicado yo con algunos otros exponentes del género Tierra Caliente, que debes de estar orgullosa porque en el género eres de las contadas mujeres que se atreven a interpretar esa música. O sea, toda la mayoría de las agrupaciones que a lo mejor tú desde niña escuchabas, Pajaritos, Banda Roja, Dinastía, Players, etcétera, siempre fueron hombres. Entonces, mujeres, eres, digamos que de las pioneras que están levantando la mano en el género Tierra Caliente, que ahorita se ha globalizado como regional mexicano, pero en algún momento el género va a tener que surgir como un género importante a nivel internacional, porque hay demasiados exponentes muy buenos, con muy buena música, y las mujeres, pues tú eres la prueba de eso, ¿no? Entonces, llegas a Tengo Talento, ves, por ejemplo, que está Ana Bárbara, que está Memo Garza de La Adictiva, que está Don Pepe de Pepe Office, Pepe Garza también de Monterrey, que son tus jueces, y a mí me, yo me quedé de seis con esa interpretación que hiciste de esta canción de la dinastía, El Campesino y el Sol, con tu vestuario y tu sombrero. ¡Hijo, o sea! Y me criticaron por lo que yo llevaba puesto. Antes de esa, yo canté El Señor de las Canas y me fui, pantalón de mezclilla, un topecito con brillito y mis huaraches. Parece que llevaba mis huaraches. No, me puse tacones, pero siempre mi sombrero. Y en esa ocasión me criticaron que iba vestida demasiado sencilla, que no le estaba dando la importancia al programa, que esta niña ni siquiera se viste bien como papá digna del programa. Y entonces, de allí, surgió las ganas de decir, ok, vamos a dar un toque más llamativo, pero yo no me voy a poner un vestido brilloso de marca, o algo fashion, algo fancy. Yo no me voy a poner algo bien acá, porque no sé si me voy a meter en problemas para decir esto, pero detrás de, pues, la segunda vez que yo fui, que fue cuando me puse el rebos así de la Virgen de Guadalupe, blanco, que me decían que parecía monja. Algunos comentarios, porque había... Muchos a favor, claro, claro. Muchos me decían, yo agarré la idea de María Félix. Ándale. Hay una imagen donde ella, en la película de... que la confunde, lo contizo que confunde a María con la Virgen. Entonces, ella es, como la retratan así con el rebosor, y de allí surgió esa idea de vestirme así, ¿no? Para ese día. La tradición mexicana, un reboso es algo... Muy mexicano. Muy mexicano. Y no quitas el toque del sombrero, obviamente. Exactamente, porque el sombrero no lo iba a dejar. Cuando surgen todas esas críticas de que... que no era digna, no me estaba vistiendo digna, yo dije, yo quiero poner un toque así como muy... muy llamativo. Auténtico. Ajá. Y que... No sé. Realmente en ese momento no me lastimaba tanto la crítica. Yo decía, a huevo, más, más. Más, le voy a... Para que más digan. Para que más digan. Entonces, recuerdo que hasta los de vestuario para los... Porque solamente había... Los de vestuario solamente estaban como para los... Los jueces. Ajá. Y ya les enseñé como la idea de lo que quería a uno de ellos con el que vi que era muy buena onda y así. Y... Y este... Guau, él se quedó encantado. Dice, me encanta. Lo que te traes puesto es único, me encanta. Y es que... Lo que voy es de que no quiero meterme en problemas con esto, pero... La segunda vez que yo fui a Tengo Talento fueron puras mujeres. Y ya sabemos cómo somos las mujeres de vanidosas y envidiosas. Puro... No todas. No todas somos. Ahí es mucha competencia, ¿verdad? No todas somos. Pero hay mujeres muy vanidosas. Es... Es... Purri, a ver, ¿quién trae como que el mejor vestido? ¿Quién figura más, no? Ajá. ¿Quién trae lo más caro? Y había muchas mujeres que traeban buena ropa, buen vestido, hasta que se mandaban diseñar sus vestidos. Para los programas. Exacto. Y entonces hubo en una ocasión en particular que una... Que una de las participantes tenía así su vestido colgado y estaba pues... Ahí tenía su ruedita de todo, le estaban chuleando el vestido y ella decía... Y yo traeba una blusa, una... Yo iba a ponerme una... Un top, una blusa normal que yo había comprado en el suami. Ajá. Como lo que es el tianguis aquí. Ok. Entonces yo me había comprado mi blusa de tianguis. Y ella estaba presumiendo su vestido de diseñador. Carísimo de parís. Y ya que todas estaban diciendo lo que se iban a poner y así. Porque algunas ni siquiera querían enseñar lo que se iban a poner. Muchas escondían eso. Y ella no, ella lo traeba colgado. Y ella decía... Ay, a mí no me importa qué era mi vestido. Mi vestido costó tanto y... Y me lo mandé a hacer en fulano, no sé. Un lugar aquí en Guadalajara, no sé. Y este... Y que me preguntan a mí... ¿Tú qué te vas a poner, Viri? Y ya que saco mi bolsa y que le digo... Yo me compré esta bolsa, esta... Esta... Blusa. Blusa en el suami, le digo. Y ajá... Nada más diciendo... Ah, está bonita. Entonces, como que... Eso me hizo sentirme más orgullosa de ponerme eso. Porque yo no iba a cambiar... Ni a impresionar, ni a quedar bien con nadie. Impresionar. Así es. Y al final del día, sin querer queriendo, fue una de las cosas que resultó ser a mi favor. Creo que siempre la sencillez, la imagen de la sencillez, hace que la gente te siga y se identifique contigo. Lo que hablábamos, que tienes raíces de gente trabajadora, de gente de Tierra Caliente, y que no la conocías, pero sin embargo, cada programa sacaba sus pancartas y te apoyaba. Entonces, haces tu participación ahí y... Cuando ya termina eso, tú ya dijiste, ya me voy a lanzar, ya voy a cantar, o qué pasó, porque ahorita, ahorita en lo que me contestas, después varios grupos de la Tierra Caliente Importantes te cobijaron. Me apoyaron, me compartían. Te invitaban a echarte una canción, Tierra Cali, Binastía, Randa Roja, Estrellas de Tuzantla, ¿no? Puedo decir varios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te sales de ahí, ¿y qué pasa? ¿Dices, ya voy a cantar? No, en realidad, no. Yo después, si noté ese apoyo de los grupos. Sí, la mayoría. No voy a decir de qué grupo, no. Pero la mayoría, lo que me importó, fueron los que sí me apoyaron. Bueno, me mandaban mensaje, Viri, si ocupas una pista, nosotros, del estudio, te mandamos. La dinastía me mandó, el señor de las canas, le quité, o sea, la leyenda también, usé su pista, me apoyaron y muchos, este... De hecho, Tierra Cali te dio canciones, ¿no? Bueno. Como Humberto. Lo que pasó con Tierra Cali es de que ellos, en la segunda ronda, fueron jueces VIP. Y yo, antes de Tengo Talento, yo todavía no sabía de la existencia de Tengo Talento, ellos habían venido a Quincy, que así se llama, allá en Florida, donde yo vivo. Y allí, ellos llegaron a tocar. Y nunca había venido a un grupo de Tierra Cali. Bueno, sí, cuando estaba chiquita, había llegado a los Flyers y Trini, pero hace mucho tiempo que no venía ningún grupo de Tierra Caliente. Yo, de muchacha, ya de grande, ya no había visto yo que llegara a un grupo de Tierra Caliente. Entonces, yo dije, papá, hay que ir, porque si no llega gente al baile... ¿Qué van a hacer? Ya no van a traer más grupos de Tierra Caliente. Hay que ir a que vean que hay raza de Tierra Caliente. Y mi papá, en ese tiempo, se había lastimado la cintura y no podía ir, y me dejó ir sola. Mi papá es bien estricto, muy estricto. Y yo había ido sola. Y ya, este, como que ya en más cotorreo, porque yo iba sola con un tío, pues, pero mi tío no era estricto. Mi tío me estaba dejando bailar, mi tío me estaba dejando hacer, pues, el chat cotorreo. Exacto. Me estaba, no se estaba cuidando, pero cotorreo sano, ¿verdad? Sí. Este, yo tenía 16. Y entonces, el DJ de allí, que fue el DJ que nos ubicaba porque, pues, éramos las niñas que cantaban en las fiestas y todo eso, dice, Viri, súbete a cantar una canción que te regala y yo te consigo que te subas. Y la gente ahí del pueblo me conoce, ¿verdad? Y entonces, ya me mete por el VIP y me sube atrás y les pide chance. Dice, esta muchacha canta, venga, la que se suba a bailar o a cantar. Estaban tocando un zapateado. Y ya yo empecé a bailar zapateado porque, pues, sabemos bailar zapateado. Yo creo que desde así zapateas, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos como que se sorprendieron, se sorprendieron que sabíamos bailar zapateado. Y al final, pues, les dijeron, ella canta, ella canta. Y entonces, ya me puse de acuerdo con el trombonero Uriel. Ajá. Saludados ahí a Uriel. Sí, para Uriel. Hasta Tierra Caliente. Él es el culpable. Y este, y este, me decía, Uriel, échensela en sí, sí. Otro tono. Sí, pero yo mi voz es muy grave. Ajá. No tengo como que una voz finita de, de, de como de chica, ¿verdad? Potente la tienes. Ajá. La tengo un poquito más como grave. Dice, échensela en sí. Y yo le dije, no, échamela en sol. Dice, no, te va a quedar bien en sí. Le digo, no, en sol. Y bueno, total que le empiezan a tocar en sí. No. Y yo luego, luego escuché porque. No te cuadraba. Porque durante el requinto yo estaba como que haciendo el tono y no lo he encontrado. Y sí, está muy alta. Y ya que, que le digo Uriel, no lo conocía en ese tiempo. Ajá. Me la puede cambiar de tono. Le dije, le dije al de la, le dijo al de la tuba que le, cámbial, pues, baja. No, que te la, la chavaca. Entonces ya le empezaron a tocar. Canté un zapateado. Me bajé. Fue todo. El chofer de los de Tierra Cali, sí me dijo, mija, dame tu número, mijo, es el que mete a, en Univision, a los, a los artistas, dame tu número. Pedí mi número, pero perdí ese celular. Híjole. Entonces ya no supe nada. Pero ya era tu destino, ve. No tuve. Aún perdiéndolo, estuviste ahí. Ya te tocaba, Viri. ¿Cómo pasaban las cosas? Sí, ya te tocaba. Bueno, quedó, me fui a mi casita, después del baile, no pasó nada, pasaron muchos meses, y entonces pasó lo de mi hermana, entonces pasó lo de Tengo Talento, lo de la audición, y entonces en la segunda ronda. De Toca Tierra Cali. Estuvo Tierra Cali como juez, así, juez VIP. Pues ya te ubicaban bien. No se acordaba de Humberto, ni los demás se acordaban de mí. Sí, imagínense cuántas tocadas tienen, que cuántas chamacas se suben a bailar, ¿verdad? O a subirse, echaronse a una cantina. Tantos años de tocadas y cada fin de semana. Entonces, yo, cuando supe que ellos eran jueces VIP, que habían traído a alguien de Tierra Caliente de juez, yo que me les escapo, a donde nos tenían a todos los de las audiciones, que me les escapo y que voy a buscar los camerinos, a buscar la puerta que dijera Tierra Cali, a pedirles una foto, ¿no? Porque me ubicaron también, que ahí iba una con sombreros, ¿no? Para saludarlos. Sí. Tomarme la foto. Y ya salió Cayo, que es el que toca los teclados, y salió Uriel. Y lo recuerdo muy bien, porque él tenía una playera que decía Cocho. Es que es de allá que le dijiste. Y yo le dije, guau, me encanta tu playera. Le dije, quiero una. Y era de los de aquí de Huetamo, donde hay un mural de una tambora. Ajá, sí, sí. No sé si se ubica. Bueno, son de mis compas, y sí, ellos te mandan para que promocione, así. Pásame tu Instagram. Uriel me pidió mi Instagram para acordar, para lo de la playera. Ajá. Y ya le dije, no sé si se acuerda de mí. Hace unos meses ustedes fueron a cantar allá. Y yo me subía a cantar un zapateado. Ah, tú eres la que a fuerza quería la canción en ese tono. Se acuerda de mí. Ya con eso, ¿cómo no era? Puedo tomar una foto con ustedes. Ya le llaman al... A Humberto. Y a los demás cantantes, a Cruz Plancarte, a Humberto Plancarte, y les llaman para que ellos, los principales, salieran a la foto. Ya se pusieron todos, nos tomamos fotos. Y hasta ahí, canté. Terminó lo de Tengo Talento, pero ya no seguí en contacto con... Con nadie de ellos. Con nadie de ellos. Más que con Uriel, por lo de las playeras. Y yo creo que ellos hicieron su gira y volvieron a ir para Florida, pero ya no para Quincy. Ya fueron más para Tampa, Orlando. Y ya me dice, Uriel, el patrón quiere tu número, tiene una idea de un proyecto, tal, 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 que si quieres subirte a cantar una canción, vamos a tocar en estos lugares. Lo más cercano me quedaba como siete horas. Ajá. Y que le diga a mi papá que me llevara y me llevó a mi papá. Y ahí nos proponen el proyecto. Ajá. Una chica... Que cante Tierra Caliente. Tierra Caliente. Ranchera. Yo sé que contigo no tengo que fingir las cosas, porque parece ser una chica... Honesta, trabajadora. Ajá. Y a lo que vimos en Tengo Talento, pues, tú sabes andar a caballo. Porque en Tengo Talento sale tu biografía. Ajá, sí, de dónde eres, tu familia, todo. Y dice, pues, no estamos mintiéndole a la gente, tú realmente eres una chica con estas raíces y de rancho y me gustaría que se lo proyectaras a la gente y tengo esta idea, así y así. Y entonces ya grabamos Flor Hermosa. Me subí a cantar Flor Hermosa y el Guisache con ellos. Que también tienes tus videos. Y que tuvo muchísimas vistas. Sí, se lo grabaste allá en Guerrero, ¿no? El Guisache. Ah, pero hay un video con que llegó en ese rato, eran como 10 millones de vistas para mí, eran... ¡Guau! El de En Vivo, cuando subiste a cantar ahí con ellos. Sí, En Vivo, En Vivo, ese video. Ahorita tienen como 20 millones. Millones para mí era algo como que de... ¿Qué onda? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la gente le gustó? Grabamos Flor Hermosa y el Guisache allí en... Incluso grabamos el Guisache en el mural que le digo de los de Huetamo. Ahí en Huetamo. Todo se fue como que... Acomodando. Acomodando solito y yo no sé. Diosito ya tenía que este trabajo iba... Te digo que es como el destino, ¿no? Yo creo, la verdad, y que no quiere decir que todo se acomoda así tan sencillamente. Sí, sí. Se le batalla durante todo el proceso, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo se acomodó. Creo que fue... Tengo talento. Lo de Tierra Cali. Lo de Victoria Music, que era la empresa de donde entré con Tierra Cali. Empezaste con el proyecto, ajá. Y todo junto, el apoyo de ellos, la publicidad de aquí... Y el apoyo de todos los de Tierra Caliente también. De todos los agrupaciones que en verdad me compartieron para que yo tuviera muchas compartidas ahí en las páginas de los de Tengo Talento. Yo creo que hasta ellos dijeron... ¿Quién es? ¿Qué, qué? Sí, pues de hecho hiciste una gira apenas con Estrellas de Tus Andres hace unos meses o un año, no recuerdo. Entonces, Viri, o sea, ya grabas el Huizache, Flor Hermosa, pues que es la que te abre, digamos, y luego el Huizache. Y te vas con los números arriba, con uno estilo calentano, ranchero, y en una mujer femenina, en voz femenina, perdón. Pero después te me moviste un poquito de eso cuando me grabas esta canción. Te decía de Humberto Blancarte que se llama Te Amo Tanto, como cumbiecita, como norteñita. Y yo cuando te escuché dije, caray, pero no se oía mal, ¿sí me entiendes? No se oía mal. Simplemente era algo diferente. Algo diferente a lo que venías haciendo, porque acuérdate esos en vivo que hiciste, el señor de las canas, que también en vista se fueron súper arriba. O sea, canciones de Tierra Caliente, Juan Colorado, o sea, de auténtica, de raíces calentanas las canciones. Yuca. Ahora nos sorprendes hace unos días en las redes, haciendo duetos, preparando cosas para todos tus fans, para todos tus seguidores, para impresionarlos. Pues sí. Si nos puedes platicar un poquito de eso. Fue un sencillo que sacamos simplemente por la idea de una cumbiecita así, más acá. Ajá. Pero como solista estás abierto a probar diferentes géneros, incluso ahorita tengo grabadas canciones tipo cumbiecita como estilo frontera, que ahorita lo que está pegando. Simplemente. No las has sacado. Por contenido. Pero lo hacemos simplemente por contenido y porque yo escucho de todo. Yo escucho rock and roll, yo escucho salsa, yo escucho de todo. Me encanta bailar cumbia, me encanta bailar salsa, que no quiere decir que desaparezco del Tierra Caliente. No, no, no. Simplemente son rolas que vamos con esa idea de decir, oh, esto suena bonito y ya. Yo creo que ahorita, Viri, tienes una imagen, si no me equivoco, calentana fuerte. Fuerte y fuerte, a lo mejor en México, como no has hecho la gira aquí, aquí, este, todos tus paisanos de Estados Unidos te siguen, te identifican, los que vieron el programa y todo. Pero aquí en México, los que se meten a YouTube ven tus videos, tu familia, los seguidores de La Roja, los seguidores de Estrellas, los que te han visto haciendo tus duetos o cantando palomazos. Ahora estuviste en Texcoco con La Leyenda, estrenando ahí lo que grabaron. Mar de gente, con dinastía, con los número uno, o sea, grandes exponentes de la Tierra Caliente, que yo quiero pensar que tú, cuando tu familia, tu papá, tus abuelos los ponían, nunca escuchaste estar al tú por tú con ellos. Y ahora que lo haces, ¿cómo te sientes? Pues estoy bien sorprendida. Y es que Dios acomoda las cosas. A mí me pasó algo bien cabrón. Yo ya había dicho, ¿saben qué? Hasta aquí. Yo ya. Paro con la música. Por lo mismo de los eventos. No sé, me imagino que sí sabe lo que pasa detrás de, es difícil, especialmente no solamente como mujer, pero hay grupos más arriba que tú. Entonces, cuando hay más, cuando hay, hay, todos los, las agrupaciones son más que yo en este momento. Yo estoy comenzando. Iniciando. Estoy abriendo los shows. Y, y, y lo mismo para tocar eso también. En México no, no soy tan, hay más popularidad en Estados Unidos por lo mismo, de las giras. Pero allá las giras son todo el año, cada fin de semana, cada fin de semana en California, Texas, Washington, Oklahoma. Varios salones, ¿verdad? Norte, Sur Carolina, Chicago. Nos vamos todo el año, cada fin de semana estamos en la VEN, en la VEN. Viajando de lugar en lugar, de lugar en lugar. Y a veces no te pagan. A veces vas en camino al lugar y te cancelan. No. A veces llegas al lugar y no, y, 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 y arman su escenario y te dicen, no, este es de nosotros, este es del grupo de nosotros. Tú, tú te subas allá. Tú, tú te toca. Con unas bocinitas ahí, un templetito. A veces no han armado y por hacerte el DRED o porque tú no les importas, las torres de las luces aquí. Chuecas. Todas chuecas. Todas abajo, abajo. Yo he cantado con las torres aquí en la cara. Creo que te hacen menos, ¿no? O sea, te... Muchas veces. Pero es parte de la industria. Es parte de... No, todo es malo, sino pues ya desde cuando viera, ¿verdad? No, todo es malo. Hay eventos que van muy bien. Cuento lo malo para contar por qué yo me di, yo ya me vi. Dijiste que ya. Yo me salgo de lo que es Tierra Cali porque quiero intentarlo sola. No porque se me subió, no por nada. Porque te creías más. No porque me creía más, sino porque yo estaba abriéndole los shows a Tierra Cali por cuatro años. Y era el mismo paquete, el mismo paquete, el mismo paquete y el mismo paquete. Entonces yo quería como que... Avanzar. Llegar a otro nivel. Y sí, cuando ellos se venían para México, yo hacía gira sola. Entonces ya lo estaba haciendo sola de repente. Pero yo quería hacer lo propio. Algo por ti, ajá. Mi propia empresa también, mi proyecto, mi música. Hago dos años de gira, pero estoy ignorante a grabación y producción, regalías y todo eso. Estoy completamente ignorante a eso por dos años. Voy aprendiendo poco a poco, preguntando, anda, de metiche. Y lo mismo pasa en diciembre. Me pasan como cuatro fines de semana consecutivos de falla total. De yo sacar de mi bolsillo para pagar a todos mis músicos. Y nada más para pagar a todos mis músicos es un buen de lana. Sí, sí, sí. Cuatro fines de semana yo quedé quebradísima. Decepcionada. Sí. Y le dije a mi papá, papi ya no agarre más fechas. Yo ya quiero descansar, yo ya no quiero esto. Y entonces, los de la leyenda, en un evento, no recuerdo si yo fui al baile a verlos y ellos se contactaron conmigo para un dueto. Y en otra ocasión fui a otro baile con pajaritos en Izcapuzalco y uno de mis tromboneros que tocaba conmigo en Estados Unidos, entra Chuy Serrano, por si ve la entrevista. Saludos. Chuy se va de Estados Unidos, se despide de mí. Tuvimos como unos casi dos años, tres años que fue mi trombonero. Pero, se viene para México, aquí tenía a su niña y ya tenía, dice, mire, yo quisiera seguir, pero ya quiero ver a muchos niños. Sí, es complicado. Entonces, se viene y aquí entra con pajaritos. Y entonces, resulta el dueto con pajaritos. Te hace ahí el contacto con Giyu y con los muchachos. Yo ya había dicho. Ya paro. Que ya. Entonces, Diosito, me das estas oportunidades. Y yo digo, no. Por algo las tienes. Hay que, Dios me está poniendo las señales en mi cara. No puedo rendirme. Así es. Y yo, yo me, me, y, y, creo, Dios me. Siempre te ilumina. Siempre, siempre está conmigo. Y este, cuando se realizan estos duetos ahorita que estoy aquí. Ajá. Que yo vine, en primer lugar, yo vine a la Ciudad de México con mi tía. Porque me fui, empecé a trabajar en la construcción y en las tardes en la limpieza. Yo estoy acostumbrada a trabajar desde los 13 años. Yo trabajo en el tomate y todo. Pero creo que yo estaba bien, como deprimida y estresada. Pues triste. Y, 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 y le cuento de los fines de semana donde gasté mucho dinero de mi bolsillo. Estaba yo bien endeudada. Y entonces, yo tenía dos trabajos. Y, y, y con ese tiempo que yo fui, en mis chamorros y en mis piernas y en mis brazos, me empezaron a resultar moretones sin golpearme. Entonces, mis tías, cuando me vieron, mi tía me dijo, Viri, te me vas, pero ahorita a la Ciudad de México. Porque el doctor, ¿y quién estaba? Mi doctor en Estados Unidos me daba cita como hasta, ya que me, ya que me morí. Entonces, dice mi tía, te me vas para México y te me haces unos estudios de sangre y que te den algo. Porque tú no estás bien de tu circulación, yo no sé qué es, pero tú necesitas ser un doctor. Y ya que me vengo para la Ciudad de México. Ya estoy en la Ciudad de México y como le dije a mi papá que ya no agendara, este, me, me vengo y aquí voy a estar hasta el tiempo que aguante, ¿verdad? Aquí voy a estar con mi familia, con mis tías. Me voy a ir para Guerrero a ver a mi abuelita y así, así lo dije. Y ya que, que, que nos ponemos en contacto con los de los pajaritos, pues ando en México. Dicen, ¿no vas a venir para acá? Pues sí. Les digo, pues puedo. Y ya, estando allá en Arcelia, allí llegué con mis tíos. Estando en Arcelia, dicen, no, pues Altamira no está como a una hora, te llevamos. Y ya me voy para Altamira no. Y allá empieza, empieza la idea de, era algo sencillo. De hacer un dueto. Iban con pajaritos. Y resulta allí mismo que dos canciones vamos a hacer con pajaritos. Nadie sabe esto. No sé qué tan pronto vayas a leer la entrevista. Pero, pero son dos canciones. La verdad, la primera es un clásico zapateado y la, la otra es una inédita que me la da Arturo Leiva en ese momento y me dice, Viri, no voy a decir el otro grupo que la quiere. De tierra caliente que le dice, fulanos la quieren, el zapateado. Si quieres la canción, te recomiendo que la grabes pronto. Y ya estando allí, grabando el clásico con pajaritos, se las enseño y les digo, estamos comiendo. O sea, grabando esta y yo enseñándoles la otra. Les digo, miren, ¿qué les parece esta rola? La neta está. Al menos. Es inédita, es un zapateado. Porque nosotros, nuevas generaciones, porque ahorita ya están a cargo los chamacos, los hijos de Gillo y los sobrinos. Ya son nuevas generaciones y la verdad están haciendo un excelente trabajo. Todos los Mondragón, un saludazo ahí para todos ellos. Sí, un saludo para todos los muchachos. Bien buena y son como de mi edad. Sí, están chamacos. Todos son de mi edad. Entonces están bien abiertos a este tipo de cosas. A nuevas propuestas, ideas. Ajá, crear música, ¿no? Pues que me dice, pues es que no hay espacio en el estudio. Y regresamos de comer, nos fuimos al estudio y que me dice el link, te mando a saludar a Jessy. Saludos para Jessy de Tierra Galiente Music. Te mando a saludar y le digo, dígale a Jessy que me haga un espacio para grabar la otra canción. La otra que quería. Y además lo saludo y dígale que si me da un espacio por ahí. Y no, claro que sí, y mero yo soy como el que coordina, entonces el miércoles está bien. De volada. Entonces, los de la leyenda vienen para acá y resulta que viene Lucero también aquí a Toluca, en realidad porque el rodeo Texcoco que venían a tocar y ellos dicen, no, pues Viri, terminando el rodeo podemos grabar. No, antes, antes, empezamos a grabar antes. El chiste es de que se acomodó lo de la leyenda, se acomodó lo de Pajaritos, dos canciones. Precisamente ayer estuvimos grabando el video oficial con la leyenda. Ahí en el nevado y andaban haciendo unas tomas, ¿verdad? Bien bonito que está, bien bonito que está. Y entonces, en Rodeo Texcoco me encuentro con otra de las agrupaciones y también me proponen dueto. Ellos todavía no voy a decir quiénes son porque... Pero uno que sabe quién estuvo en ese cartel, ya imagina. Sí, nada más que ese todavía no está bien. No está. Entonces, no quiero adelantar cosas que tal vez... No pueden pasar, sí, así es. Felicidades por lo que estás haciendo. Te lo digo de corazón. Vas a poner en alto el género tierra macarriliente en los zapatos de una mujer. Qué bueno que lo estás haciendo. Yo tengo mucha amistad con la mayoría de los grupos de abajo de Tierra Caliente. A la mayoría, yo creo, a todos los he entrevistado. De Guerrero, de Michoacán. Y la verdad es un orgullo. Coméntale a la gente todas tus redes sociales para que te sigan. Se echen un clavado a ver todos tus videos en YouTube y sigan subiendo los números. Claro que sí. Me pueden encontrar como Viri Sandoval en todos lados. Viri Sandoval oficial en YouTube. Estamos de estreno. Estrenamos ya, ves, ahí en YouTube. Y en todas las plataformas digitales me pueden encontrar como Viri Sandoval. Con B y Y al final. Muy bien. Síganla. Esta canción ya ves con el sello de la voz y el estilo de Viri Sandoval. ¿Algún último mensaje que le quieras decir a todo tu público de aquí y también de la Unión Americana? Estoy bien agradecida con la gente que sigue fiel, que me apoya, que me ayuda y que con toda la gente que cree en lo que se está haciendo a ustedes, la verdad, por tomarme en cuenta, por pensar en mí o hacerse este tiempo para darle a la gente la entrevista. Que te conozcan un poquito más. Muchísimas gracias. Nada que agradecer, Viri. Nos vamos a despedir con un estribillo de esa canción que Viri nos va a cantar para todos ustedes. Y con eso decimos adiós, un pedacito de esto. ¿Qué es? ¿Flora hermosa? ¿O la nueva que tú quieras? La nueva, ya ves. Ah, ok. Nos vemos. Que mire, en una foto que subió una página de Espacio Calentano que tenía la foto con Elvin Mondragón de Los Paritos, me dicen, ah, la misma, va a querer sacar Flor Hermosa. Flor Hermosa parte dos, le pone otra persona. Sí, yo digo, es que es la canción que pues me piden, que quieren que yo haga. Es con la que te diste a conocer. Nos dejamos con este pedacito de esta canción de Viri Sanobal. Gracias por vernos, nos vemos pronto. Ya ves, así lo quisiste, Chávez. Viste tú quien me heriste, Chávez. Y ahora te arrepientes, Chávez. Dime cómo se siente que ya no te quiero, que ya no soy tuya. Nomás se quedaron solo tú y tu orgullo, Chávez. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!